¡Hola, jugones! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí con Senua, con Hellblade 2, en modo foto, por cierto, y en el capítulo anterior, en el capítulo 2, salvamos a este tío, que ya no me acuerdo cómo se llama el colega, gracias a que este esclavista, el hijo del esclavista supremo, pues nos llevó hasta su poblado, donde estaba este tío retenido, unos draugurs, seres caníbales y demás, lo estaban como sacrificando para una diosa, ¿no? Salir del modo foto, y ahora hemos llegado al campamento de este sujeto, y ya Iltauga, es una diosa, metida en la tierra, y bueno, resulta que por la noche, los dioses la lían, y cada vez las noches son más largas. Son demasiado débiles para correr, estamos atrapados. Os recuerdo que, bueno, si la serie sigue teniendo apoyo, likes y demás, pues seguiré subiéndola muy a menudo, mientras más apoyo tenga, pues más rápido realizaré la subida o la publicación de los vídeos, es decir, que ya los vídeos están todos prácticamente subidos, pero no publicados, pendienteadas, si os mola o no os mola la serie. Si, como lo sé, pues con visitas, sobre todo con likes, aunque haya pocas visitas, si hay buenos likes de esa gente que lo ha visto y le ha gustado, pues eso, dejad el me gusta, dejar comentarios, también se agradece un montón, y prácticamente con eso, yo sigo subiendo y publicando los vídeos. De momento, estamos llegando a la aldea de este sujeto, no me acuerdo muy bien cómo se llama, así que yo para los nombres, el colega que va cojeando es Thor algo, así que le vamos a llamar Thor, Do, Thor Do, va cojeando porque le metimos un hachazo en el primer capítulo, que fue como el tutorial, llegamos a estas tierras porque nos metimos en un barco de esclavistas, de este tío, este tío es el maestro, por así decirlo, y bueno, pues, Thorges, ruina completa, y Fargrim. Thorges, haz una mirada alrededor de ti, haz una pensión sobre quién es tu enemigo real. ¿Qué significa quién es el enemigo real? Los gigantes son los enemigos, gigantes barra dioses, ¿no? Como Ilgrim o algo así, perdona si me invento sin querer los nombres, ¿vale? La diosa de la tierra o la giganta de la tierra que, bueno, nos ataca, o ataca a estos sujetos, y de ahí que los esclavistas estén ayudando, entre comillas, porque, sí, usan esclavos y demás, pero también ayudan a gente, por así decirlo, para salvarlos de esa giganta, ¿no? Por supuesto, este sujeto y su pueblo han denegado la ayuda del esclavista y de su padre, y por eso están en conflicto un poco. A este se la suda todo, pero a él, pues, Thorstein, o como cojones te llame, vente para acá, anda. Ahora, sígueme. El caso es que se han ido a las montañas lo más arriba posible para que la giganta, pues, no les alcance, ¿no? He visto un movimiento ahí en la montaña, no sé si lo habéis visto, a lo mejor era alguna hierba o algo. Ojo, notamos algo. ¿Hay cierto temblor? No, ¿no? El Tauga, ojo, cuidado. Sí, sentimos temblores. Es que estamos cerca de una zona volcánica, o... O eso. Y claro. Porque al final esto es mitología, y todo esto es el desconocimiento, ¿no? Hay un... Hay terratemblores. Y claro, nosotros creemos que son un dioses. Es que tiene un nombre la zona esta. Pero no sé cómo se llame. Vamos. Corre, 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 corre. Por aquí, por aquí, por aquí. Quepo, quepo, no quepo. Seguimos, seguimos. ¿Qué cojones? Bueno, pues. Primer fail. Primer fail. Vale, ¿por dónde? Que yo soy muy fiel. Corre, corre, corre. Que me alcanza. A ver, mira toda la lava esta. O todo el fuego. El fuego volcánico. Corre. Y de aquí está... De que el pueblo esté también lo más... Mira, 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 mira. Es que es lo que digo. Qué guapada. Claro, es que lo tenían que flipar esta peña. Madre mía, las canarias con donde se ha quedado, ¿no? Corre, 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 corre. El parkour no lo lleva muy bien la chica. De que se va a huir. No se va a huir. Si, en el parkour. Ojo. Si, en el parkour. Bueno chavales, la giganta, el halo. Ostras, es que que miedo tío. El Tauga. Tauga significa algo, pero no sé ahora mismo que significa. Pero me suena mucho. Ojo, pero si somos nosotras. ¿Tienen nuestros ojos? Esta quien es la madre de Zenua, si es que se parece. ¡Bua! Nos ha salvado el colega. Hay algunas wills tan fuertes que sueñan un nuevo mundo. Un maldito de su propia creación. Y no estarán tan solos en ese sueño. Si despertas al sueñador, muere el sueño. Era un monstruo, pero ahora ya no tanto. El Tauga. De Jotunheim. El Reino de los Gigantes. Un maldito de su que se recuerdan. Muy maldito de ella durante los mois. Bueno, un poco de nosotros nos denunciamos. Tenemos que luchar, no te denunciamos. También, un poco de nosotros… Toma en suerte. Para lo largo de la trampa. Unas? Mi querido. Como sacrificio vale, entiendo. ¿Por qué tú lo digas, amiga? No. Then I will kill her first. She can't be killed. It's impossible. I have killed a god, Fagrimah. Nothing is impossible. No. There is not waiting. Es verdad, no podemos matar al gigante Los dientes no pueden ser matados No puedes Deshazones esto ¿Por qué viniste aquí, Senua? Para evitar a los salvadores Pensaba que fueras un hombre Y ahora estás despejado No puedes No puedes evitarlos No puedes matar al gigante Pero el gigante El gigante parece que Que tiene nuestra cara, tío Tenía nuestros ojos La cara como que también ¿No? Vale, pues esto no sé si es otro nuevo capítulo O a lo mejor este es el nuevo capítulo Es que no tengo ni idea, porque claro Estaría guay que Que apareciera, ¿no? Cuando termina un capítulo Que apareciera el nombre del siguiente capítulo Personalmente me molaría Bastante, pero Obviamente vamos a continuar No lo voy a dejar en 11 minutos A lo mejor este Es más largo Esta es la sombra Que nos acecha todo el rato La sombra Que representa A nuestro padre Las señales blancas que usa este juego Ya sabes que Uncharted Fue el que El que hizo un charter También Las señales típicas Amarillas Fuerte Que luego el Far Cry También implementó O que anteriormente No sé quién empezó Realmente Ojo Aquí tenemos un Una cara ¿Veis la cara? Por algún lado Porque yo no veo la cara Yo no veo la cara Por ningún lado La verdad Además no tiene sentido De que se abra Alguna parte Pero yo que sí Es que como La hoguera esta No tiene sentido Hay Algunos coleccionables No sé si son habilidades O coleccionables Creo que son coleccionables Porque Si es perdible Pero no veo ninguna Especie de cara Así que Nada Sigamos Vale Y hemos vuelto Creo que hemos vuelto Exacto Hemos vuelto ¿Y qué? ¿Volvemos para atrás? ¿O O falta algo? Que había un paño Pero El paño nos da igual Ostras chaval Un ojo Que mal rollo Loco Mira, mira, mira Los ojos Vale Pues no tengo ni idea De qué cojones Tengo que hacer Aquí estoy Completamente Perdida Y no sé Si significará Algo La parte de la antorcha O yo qué sé Ahí tenemos Un 4 Por así decirlo Pero Pero no veo nada O sea No sé Qué tengo que hacer No lo sé No lo sé La verdad No veo ninguna Cara No veo ningún rostro Por aquí Tiene pinta De que se debería Hacer algo Pero no me están No me están dando Ninguna señal Así que lo que voy a hacer Es volver Y ya está Es como que El sitio está cerrado Y punto Porque no veo Otra zona Por la que ir Y el juego Por lo general Da pistas Así que Vámonos Para la izquierda Esta vez Y a ver Cómo continúa Si es que podemos Volver Claro No podemos Volver O sea Tenemos que Hacer eso Y se me está Escapando Algo Y subir Por aquí No podemos No Pues hay algo Que se me escapa Pero O sea A lo mejor Es un bug Estoy por cerrar El juego Porque Claro No puedo ir Por aquí Es como Necesito Buscar El O sea El símbolo Pero El símbolo No me sale O sea Tiene todo A la pinta De que se ha Bugueado De verdad Voy a reiniciar Es que creo Que se ha bugueado Y voy a ver Ahora Sí Continuando Mira Episodios 1, 2 y 3 Raudoar Raudolar Vale Los nombres Son Son buenos Madre mía Son buenos Nombres Vale Aquí estamos De nuevo Vamos a ver Si ahora Esto lo había visto Yo que se podía Ir por ahí Tanta Tantas 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 Pocas razones Me encontraré La forma No Imposible Siempre Estaré aquí Tengo que Tengo que ordenar Esto de alguna Forma No tengo Ni idea Vale Pues No es un bug ¿No? Porque si la segunda V pasa exactamente Igual Ostras Pues Me he quedado aquí Bastante Atorado ¿No? Atascado La verdad Entiendo que hay que avanzar Terminar de avanzar Por aquí Y en esta parte Tengo que hacer algo En esta parte Tendría que hacer algo Una luz para disipar Las tinieblas Ah ¿Puedo pillar? No me jorob Es que F Ay Me cago en panini Que imbécil Que soy Claro Pero es que No leí los subtítulos Creía que era lo de Baja En fin Ok Pues Ya lo sé Ahora ¿No? Vale Estaría bien Simplemente Como diseño de juego Si te has perdido eso Porque son subtítulos Y demás Y yo que sé No estoy pendiente Tampoco tanto De los subtítulos Muchas veces Estaría bien Que las voces Te ayudaran ¿No? El paño este Me sirve para algo ¿No? Vale Entonces ahora Puedo alejar esto Vale Vale Y a ver ahora Lo bueno es que Tenemos la antorcha La antorcha Durará para siempre No lo sé Aquí esto Puedo quemarlo No La quitamos Vamos a quitar esta también Le bloqueamos camino Y esta otra parte Igual No hay salida No puedes hacerme daño Me voy a cagar en todo Porque he ido por el camino Principal ¿No? O no Espérate que estoy rayada A ver Tenemos zona de derecha Zona izquierda Vale Vamos a ir a la derecha Primero Que Ah Aquí ya he estado ¿No? Aquí ya he estado Claro Es esta zona de nuevo Yo fui por la derecha Vamos a ir por la izquierda Entonces Vale Y si sigo avanzando Es como que vuelvo a A reiniciar ¿No? Exacto Vale Vale Bastante chulo O sea Tenemos otra mecánica Que es La sombra Nos está advirtiendo De que por la izquierda No es Por la derecha No es Obviamente Podría haber ido Hacia atrás Y no tener que reiniciar Pero Quería terminar De comprobarlo Vámonos Por aquí Y bueno Ahora que me Por cierto Este juego está Gratis ¿No? Si tienes Instant Instant gaming No, perdón Lo de Xbox El Game Pass Bueno El señor del hacha Ostras chaval Tranquilo Tranquilo Vamos a atacarlo También Cuidado Cuidado Madre mía Que solina Ataca Ataca Buena Buah chaval Pillar el timing Ahí Se me complica Ay Otra vez Tío Vaya liada Que voy a morir Ahora Ahora sí Sí, claro Si quiero hacerlo Un poco justo Otra vez Otra vez Buena 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 Ahí está Perfecto Pues vamos a hacer el timing Y ahora Vamos a experimentarlo Siguiente La sombra habla también Por los dioses Vale Vale Tenemos ahora varias zonas Hemos bajado de ahí Tenemos una zona por la derecha Pero obviamente no es Tenemos otra zona por la izquierda Y por aquí delante Que tampoco es Por aquí es Vale Qué guapo tío Esto puedo quemar Lo vale Pero no nos puedes hacer daño La sombra Si tenemos luz Así que De puta madre Aunque con luz Hay sombra ¿No? Porque sin luz Hay oscuridad Pero con luz La luz genera sombra A correr Ahora pegaba Lo de Ron Y la musiquita Pero bueno Podemos quemar La antorcha Aquí de nuevo Y recuperarla Bueno De otra vez Vale Joder El timing No lo pillo Cuidado con esto Vale Mierda Tiene Verdad que tenía ese ataque Vamos a atacar Bueno Pablo Espabila Un toque más Y muero Un toque más Y muero Buah Chaval Es que tiene ahí Un timing Ahí está Ahí está Vamos a intentar Reventarlo Venga Venga Ahí está Perfecto El segundo Ya lo estoy pillando Pillamos la luz Y pillas El del hacha Viene ahora Ahí está Ya Perfecto El timing Genial De momento Ataques Rápido Vale Cuidado que será Ataques Fuerte Mierda Cuidado Vale Buena Vale Para atrás Para atrás Vale Lo atracamos Ahora Hacemos el ataque fuerte Y de puta madre Eso ni lo pienses Por la cara Pero si no nos quería Si fuiste tú El que nos echó Aquí no podemos darle luz Eso Y con la luz Desaparece todo No Simplemente Mantenemos eso ahí Vale Hemos venido de esa par No sé de dónde hemos venido Pero por aquí no es Que hay una cosa roja Por ahí no tiene pinta tampoco Pero bueno Vamos a mirar Por si acaso Pues igual sí A lo mejor venimos de aquí Que había plantitas Vale ¿Qué tenemos aquí? Ojo Lo importante Y esta es la madre a lo mejor Tu madre pecó Tu madre pecó Y fue sacrificada Exacto Somos idénticas Con sacrificios Con sacrificios Con sacrificios Con sacrificios Con chicos Con 설명os coneling Con ufios Do ya estáis Life 5's Esos a todos los dioses gigantes y gigantes madre mía todo esto en su cabeza en su cabeza ha sido súper épico afrontando barreras mentales la lucha interna hay que matar a la gigante a el tauga es la verdad ella lo ve ahora diga te lo equivocas los gigantes pueden ser muertos pero hay un camino no estoy seguro de que crezca pero creo que si alguien puede encontrar un camino es tú él sabe que nos somos especiales antes cuando te rescató él entendió él sabía que nos quedó pero nunca se conocí no lo sabías tenías esperanza qué cojones no sé qué es ella no es especial y es tú ella es solo como los otros no ella es especial escuchando las voces que podemos escuchar a los varadir y gandir ¿cuáles sabe de nosotros? tienes la capacidad de ver detrás de la vela eres un serkona un serkona un serkona un serkona si lo conoces aún o no un serkona ¿qué es esto que habla de? ¿tienes conocido? ahí está la explicación de nuestras voces no es el trastorno es simplemente que somos especiales no es el trastorno no es el trastorno no es el trastorno no es el trastorno ella está allí en la mayoría de los días solo quedan cerca estas personas vivan en miedo esperanza 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 pero no puedes acercarse ahí en las voces no tienes una oportunidad si no te vas a salir hasta la noche tienes que hacer algo eso es por eso que te llamas aquí Senua no deberían vivir en miedo él sabe escuchadlo vale y el resto del pueblo esta es la otra parte de la montaña ¿no? en la tierra puede ser puede ser repíteme el nombre porfa repíteme el nombre porfa pero quizás tú la encuentres claro que sí estaría bien sobre todo para memorizar los nombres y tal que me refirieran el nombre te los notas los Hulfor o algo así pero no tengo claro no son nombres rarísimos los obligaremos saben cosas pues tenemos que ir hasta la montaña quizás el capítulo de hoy será bastante más largo podemos investigar esta zona pero no creo que sea muy interesante que digamos aunque a lo mejor hay algo escondido al menos los sacrificios se acaban aquí y bueno en teoría tenemos que ir a una especie de de montañas ¿no? vale voy a hacer un pequeño corte vale continuemos vale entonces objetivo de momento vamos a bajar por aquí objetivo ahora mismo encontrar a los Hulfor o algo así que estos tíos pueden saber algo sobre los gigantes y cómo derrotarlos queremos derrotar a esta giganta a Iltauga que me la he apuntado y Iltauga pues teme a los notas estos que vamos ¿no? porque son los Hulfor o algo así a lo mejor me estoy inventando un poquito el nombre eran los Hulfor algo y creo que tiene una F así que Hulfor por la cara está como en una zona de rocas donde tenemos que encontrar el camino porque están escondidos y seguramente nos pongan a prueba para poder hacer una serie de eso de pruebas ¿no? y aceptarnos y darnos los conocimientos barra poderes para enfrentarnos a los gigantes así que vamos a ello los días supuestamente duran poco estamos muy en el norte y aquí como dicen las voces pronto el sol se ocultará y vendrán los problemas aquí hay una especie de tocón de círculo rodeando ojo y esto vamos al focus que cojones tío que rayada obviamente el paso no podemos avanzar y por aquí tenemos que buscar una especie de roca para colocarla ahí o como va esto porque de momento no lo llego a entender así que vamos a rodear único camino disponible y ojo por lo que hay aquí exacto hay que colocar esta especie de roca bueno esperate vale 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 creía que se invertía la pantalla digo locura vale habría que volver me es el camino pero esto ha cambiado todo fíjate está en el techo también que guapo mientras manejamos esta piedra el entorno cambia por así decirlo necesitamos buscar otra pero claro no podemos subir ojo podemos atrapar esto espérate vale vale y ahora si nos fijamos aquí desaparece ahora vale pero rápido porque parece que vuelve y se cierra el camino encuentra la ofrenda aquí está cadáveres también donde de momento no hay pérdida es bueno nos está enseñando el juego la mecánica también diseño de nivel hacerlo prácticamente todo obligatorio y ya luego más adelante entiendo que se abrirá un poquito más y costará más trabajo muy chula la el efecto el efecto espejo muy muy culo la verdad por ahí tenemos camino de vuelta y por ahí a la derecha también se puede ir vamos a ir primero por aquí que parece que es secundario diría a lo mejor la cueva es secundaria o a lo mejor hay que hacer todo a ver si aquí encontramos una habilidad o un una bonificación o cualquier cosita de estas o igual igual no es por aquí o si no lo sé vale en esto encontrar la K de capullo ok entiendo que la K estará ahí en la cueva en esa cuevota que bueno no es cueva es túnel y tenemos que encontrar una zona donde bueno haya haya cas ¿no? si no me equivoco o no es que no sé a lo mejor no tiene nada que ver se esconden de ella aquí tenemos la siguiente prueba nuestra cabeza estas son las pruebas de las notas que estamos buscando vale aquí tenemos todo me mola un montón el chapoteíto tío cuando voy por el agua no sé ese sonido me relaja un montón vale vamos a ver qué pasa aquí de nuevo el efecto de espejo hay que ir para allá desde aquí quizás ok muy rápido más cadáveres vale desde aquí lo puedo volver a activar hay varios píralo mira allí hay más zonas que no no sé si tendrán algo que ver entiendo que sí porque claro van a salir dos más o al menos uno más sí mira ahí hay otro en el suelo y este sería el último y aquí deberíamos colocar una especie de puente pero desde aquí no porque no nos va a dar tiempo a llegar no creo que nos dé tiempo o igual sí ok vale podemos no no podemos dejarnos caer por ahí tenemos que quitar esto ahora bueno tenemos una mecánica de puzzles que de momento por lo que veo vale se están manteniendo no es que tienen una duración en el tiempo y como no llegue rápido en plan contador en plan temporizador se reinicia así que aquí tenemos la la mecánica final mola muchísimo el efecto de este espejo junto con la transición que hace madre mía cuánto humo nos estamos acercando poco a poco puede que haya unos 12 capítulos la verdad es que no lo sé si viera otra vez el árbol de bonificaciones no pierdas el hilo vale tenemos que seguir avanzando pero por aquí hay una zona vamos a ir por aquí por ver un poquito más allá y de momento capítulo de ojo aquí tenemos una cara amigos esto si es una cara esto si se veía bien una cara que guapo y aquí tenemos el árbol que hablaba y bueno claramente no será el nivel 2 si no fíjate todos los que me he perdido me he perdido 5 puntos 5 3 y 3 a ver 3 y 3 hay como 10 puntos más parece si hay 10 puntos más no tiene pinta de que haya mucho o sea mucha mayor duración de juego la verdad el anterior ya duraba poco que duraba unas 5 horas entre 5 y 6 horas dependiendo del ritmo y todo el rollo por ahí se puede ir igual por la izquierda o algo mira así por aquí vamos a ir ojo porque está oscureciendo un poco entiendo que no hay tiempo dinámico sino que al llegar a cierta zona pues el sol baja y ya está llegamos a un collider y se activa y aquí tenemos pues la B lo que pasa que no llego a entender esto que significa viajando con otros vale el problema es que si nos largamos vale esto es interesante pero nos tendríamos que quedar aquí para escucharlo con la K también lo teníamos pero lo mismo no lo hemos escuchado no sé si esto es importante realmente no lo parece no para nada lo parece no me convence el tema de los secretillos este tenemos el palo tenemos el árbol de las caras no me convence la verdad y ambos me si van en orden lógicamente me he saltado bastante por lo que entendería entre comillas que llevo un 40% de juego lo cual es para mi gusto demasiado aquí tenemos algo más es una señal va por el camino correcto esa es la señal por la cara aquí tenemos otra zona voy a ir de momento por las secundarias a ver que más encontramos hemos encontrado el palo hemos encontrado el árbol ah y aquí encontramos otro palo vale creo que voy a pasar bastante personalmente de esto o sea nos cuenta la historia de Gretir lo que pasa que claro si ya no hemos perdido parte voy a pasar porque ya no hemos perdido partes y personalmente no no sé no me llama tanto la atención la verdad sobre todo si es una historia que puedes perdértela no mola seguimos por el buen camino así que vamos a ir un pelín más lineal un poquito más al grano el sol cada vez más bajo el lago como un espejo puedes ver los reflejos si del revés exacto como antes tendrá sentido quizás que vivan por aquí cerca al lado del lago que lo refleja todo al igual que las pruebas que hemos realizado pues puede ser de momento tenemos otra piedra ahí de activación que tendremos que llevar y en principio solo veo dos piedras y nos cuestionan mira que chulada tío la parte de arriba es todo espejo pero mola bastante aquí son solo dos no son tres también pero bueno esto va bastante en orden por así decirlo tenemos que activar el bichejo este de alguna parte a ver cómo a ver allí hay otra zona ah vale desde aquí se puede vale y que consigo ah consigo la piedra esta de aquí que no la veía no la veía de momento bastante fácil todo y aquí también tenemos que hacer algo lo que no sé todavía es de qué parte o sea este es de la otra parte la voz podemos subir podemos trepar desde aquí vale vale hay que ir a la parte de arriba ahora lo que no sé es por dónde tenemos que pillar esto pero desde la otra parte desde las ondas más largas vale es por la otra parte por aquí se podrá subir o no sí se puede subir pues ya estaría hecho por aquí lo tendríamos Uldufo o algo así se llaman ojo tenemos combatito pues toma combatito amigo toma combatito que estaba eh 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 bofetones no amigo a tu casa alguien más sí este momento todavía por turno ahí está guay va a mimir alguien más este el pirómano mierda tenía que haberme ido para atrás ostras que me revienta tú vale buen esquive buena 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 esa me la he llevado vale bien ataca ya hombre vale nuevo combito del pirómano vale el señor del hacha del hacha no y eso se activa y muerto se ha enfadado van a cuidar bien me toca a mi a mi ah que te calles borracho oye alguien más nadie más eran tres o cuatro que no sé contar este lugar es peligroso vale pues estos también están persiguiendo a los tulul por la cara a los uldufor o algo así vale esto lo hemos activado ¿no? espérate a ver que me estoy rayando un poquito ahora sí ¿no? ah no ahora tengo que activar los demás también de nuevo tengo que activar los no espérate esto no se ha activado bien esto no se ha terminado de activar o eso o me estoy si me voy se deshace si vuelvo ya está activo vale 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 o sea entiendo que lo he activado y si pasamos por debajo se vuelve como a hacer bolita ¿no? vamos a probar hoy capitulín más largo pero claro me falta pillar la otra bola que la otra bola debería entre comillas estar por la izquierda ¿no? vale esto no se ha activado de nuevo o sea es como que tengo que estar arriba y esto de aquí pues no ha salido tengo que estar haciéndolo mal o eso se ha bugueado pero a ver entiendo que no se ha bugueado porque al principio ¿no? del capítulo cuando estuvimos hablando con con la sombra creía que también se había bugueado la parte esa y no no se había bugueado a ver a lo mejor hay algo que me estoy perdiendo y desbloqueamos esta parte izquierda o algo no 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 lo entiendo tío no lo entiendo la verdad a ver tenemos una que hemos pillado ahí teníamos otra en esa parte a ver nos falta una tercera pero claro la tercera no la encuentro o no la tengo y esto no hay que activarlo es que esto ya está como medio medio activado no hace falta activar nada en teoría o quizás sí vale acabo de activar ahí algo no a lo mejor estoy intentando hacer un puente porque por lo que veo tengo que ir a tengo que cruzar a esa parte vale creo que sí creo que era eso ah pero ahora esto no lo puedo Lely esto ha cambiado y no puedo ir por ahí vale 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 guay 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 me está petando un poquito la cabeza la verdad pero bien o sea hemos creado el camino y hemos abierto esa parte perfecto vale genial o sea que cuando activaba esto había hecho aquí algo pero no lo veía no no lo había notado la verdad en fin podemos pasar y alcanzar el último montículo que debería estar por alguna zona de estas vale ah pero esto es otro palo de mierda de estos no me digas que esto es secundario bro he ido a algo secundario no me lo creo la bomba ni chaval vale vamos a activar el último o sea el primero que activamos a ver si a lo mejor con eso se desbloquea otra parte claro porque es que eso de ahí es lo que tendríamos que pillar pero no lo alcanzamos a ver si esto varía si ahora ha variado fíjate ahora está aquí vale pues damos de nuevo la vuelta de la de la de la vida me cago en todo pero bueno aprendiendo las mecánicas aprendiendo que hay que fijarse mucho en el entorno porque obviamente eso esto lo que nos cambia por lo que estoy viendo es la zona de arriba y abajo nos activa el espejo en diferentes objetos y en esta ocasión pues esto estaba arriba ahora lo hemos bajado pero a su vez la otra bolita estaba antes ahí arriba y gracias al activarlo hemos bajado lo otro vale 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 lo entiendo al menos lo estoy entendiendo que es lo es lo importante es lo importante pues bien yo creo que esta podría ser la prueba final hemos tenido también enemigos esto se ha complicado un poquitín más me ha costado de algo más porque bueno no me he fijado correctamente pero ya lo sé para los próximos puzzles y acertijos a ver si a la tercera pues podemos encontrar ahora la gruta la cueva donde están escondidos fíjate que chulada que chulada y que locura que sentido tiene en esta época se está vaciando el el lago tío creando un nuevo camino que guapada que maldita guapada fíjate fíjate que chulada bro somos la elegida pero que guapada eh todo el agua se ha ido hacia abajo na na locura o sea y luego habrá un mecanismo técnicamente para cerrar la grieta y entonces con la lluvia se crearía un lago y vuelta a empezar se abriría de nuevo pero un poco raro porque para entrar y salir pero en fin mejor no cuestionarse estas cosas porque al final es un juego de fantasía con con la mitología nórdica presente pero ha molado mucho cuando el lago se ha esfumado ¿no? por completo la verdad ¿no? serán hostiles hombre a priori lo normal es que fueran hostiles como a mi ordenador tío a todo esto eso de la gráfica 97% bueno es normal está dando los máximos fps no está no está activado el cómo llamarlo la sincronización vertical para fijar los fps pero bueno 66 grados ni tan mal la gráfica ahi tenemos algo eso justo iba a decir como se me apague la antorcha a tomar por pool vale por ahí parece que se puede ir y por aquí creo que también voy a ir por aquí es que creo que esto es secundario pero es que mi alma de exploradora pues me hace me hace pillar estas cosas que luego no voy ni a escucharlo ni nada pero yo que sé por descubrir un poco realmente vamos allí al objetivo es que sí claro entiendo que el diálogo se pare porque aquí vienen las voces de la cabeza y tal y entonces se mezclaría todo y obviamente sería un lío pero es como si hay algo que puedo perder es como que no mola o a lo mejor no lo pierdo a lo mejor entiendo que no lo perderé entiendo que va en orden ojo ojo que tenemos aquí tiene que significar algo el que que no me he enterado la luz no tiene que significar algo no se ha abierto más nada simplemente esta parte más oscuridad sí qué guapo ojo que tenemos ahí sí sí shiny brilla y esto que tenemos aquí una cara o algo que no sé por qué o sea quería mirar esto y de repente aquí no hay nada no los colores van cambiando los colores van cambiando tendré algo que ver los reflejos por aquí de momento no puedo ir no no puedo subir por ahí es por donde hemos venido y por aquí se puede ir no por ahí no se puede ir vale pues aquí hay que hacer algo que de momento no llego a entender esto es como que brilla pero no sé qué tengo que hacer podré ir por arriba no por arriba no vale ah espérate mira lo que hay aquí un caminito vale pues entonces esto nos lleva a la zona azul perfecto vale creía que tenía que fijarme en algo de entorno pero y esto esto también brilla no pero es por el resplandor venisa has encontrado la forma y ahora ya podemos cruzar por aquí o sea la puerta era una puerta por la luz teníamos que apagar la luz que brillaba o sea vamos a tener que ir encendiendo luces y apagando luces vamos a hacer ahora si si cada vez más profundo me quiero un agujero muy profundo cuando nos tiramos no eh no yo no me tiro tú no sabemos que habrá abajo pero hay agua bueno hay que tirarse gente es un videojuego al fin y al cabo vamos para abajo bien bien con la antorcha bien con la antorcha bien con la antorcha estos que son estalactitas o estalagmitas creo que se llaman estalactitas las que van de arriba abajo a ver a ver pon la antorcha arriba ahí está y ya venga ojo sola peña muerta pero para que abre los ojos amiga no 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 eran muertos ahí abajo o eran directamente yo que mal rollo con el sonido ese o eran directamente estatuas tenía pinta más de gente muerta no 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 vete para atrás amiga ah y aquí que tenemos vale aquí se nos apagaría la antorcha Por lo tanto, ahí podemos Encenderla de nuevo Y ahora mismo Entiendo Que tendremos que activar esta señal Y por aquí nos podemos dejar caer Lo que vendría siendo el atajito Vale, ya podemos ir por ahí Quiero ver que hay aquí Que seguramente será otra piedra de esas O no O no Creía que había camino por aquí Bueno, ya veo que no A ver, a lo mejor no es tan simple Claro, se ha puesto El caminito este Pero nosotros queremos llegar hacia abajo Entiendo que no Nuestro objetivo realmente era este de aquí ¿O no? Ah, vale Ya lo he pillado Vale, pues ahora tenemos que Ahora tenemos que desactivar esto Porque se nos va a mojar la La antorcha Se nos va a apagar Y ahora ya podemos encenderla Y ahora ya podemos encenderla Otra mecánica un plan diferente Tipo puzzle ¿Ojo? ¿Ojo? Por ahí ha ido Pero necesito la antorcha Como sujetaba el colega ese Sin la antorcha No voy a poder pasar De hecho la antorcha azul La cual no podemos hacerla Pero al ponerla aquí Lo creamos Hay una pequeña mejora Que yo haría en este juego Que sería para subir O bajar Por algún sitio Directamente que se mantenga pulsado El botón hacia adelante No la F ¿Sabéis? Porque la F solo sirve para eso Creo Para interactuar con objetos Quizás sería más interesante Usar la E A lo mejor Y así son menos controles Ahí tenemos otro Que tendríamos que acercarnos Me da igual No voy a ir a por él Entiendo que a lo mejor La reproducción De las historias Y tal Irán en orden Aunque te la hayas pasado O algo así Entiendo que irán en orden Porque Si no No sé Pero no me ha No me ha convencido mucho Lo de la Lo de la historia La verdad Vamos a seguir avanzando Ya veremos De momento esto Sigue siendo una prueba Además el agua Tiene que estar helada ¿Sabes? Estando tan Tan en el norte Y no sé Si mientras más baja Más fría Hay ahí Puede estar fría Al principio Pero si bajas todavía más Por el núcleo de la tierra Estará más caliente Pero claro Habría que bajar muchísimo Vale Esto entiendo Que habría que Apagarlo No veo otra posibilidad ¿Qué es lo que ha cambiado? Vale Ha cambiado eso Vale Cuidado Porque aquí hay peña Ahora Qué mal rollo Tío Pasa rápido Pasa rápido Vale Aquí se nos Apaga La antorcha Pero no hay otra posibilidad También te digo Podrías cubrir Con tu cuerpo Vale A correr ¿No? ¿Qué estás buscando? Son cuatro Esto me ha recordado un poco Al Metal Gear Por la cara Vemos tu oscuridad Ya pero porque Si me ha apagado La antorcha amigo Me ha quedado 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 Estamos muertos Por tu culpa No, no Vamos Corre, corre, corre Hay que seguir Un camino En concreto O desaparece Molaría en parte Que tuvieras que Seguir una especie De camino Y otra vez Son como cuatro Son cuatro notas Tío Vale Obviamente hay que ir A estos puntos Habría que poner luz Luz que podemos conseguir Aquí a la izquierda Vamos a conseguirla ya Ok Y esta zona Nos lleva al mismo sitio También Si No había mucha Pérdida La verdad Y esto Nos sirve Para que Vale Vale En principio No se muy bien Para que Vale Entiendo que es Para Vale Zona segura O sea Esta iluminación Toca un área Que nos permite Estar a salvo Pero hay una pequeña Franja Negra Que tenemos Que tenemos que cruzar Pero gracias A esta zona Ahora podemos Vale El problema El problema va a ser Llegar hasta ahí O podemos Pillar la luz No podemos Pillar la luz Pues Aquí se viene Lo de Rando Si Si que podemos Pillar la luz Me digo Espérate Porque es que Me alcanzan Vale Pues menos mal Donde Solo Como Si Ya ¿Para Si Si Ya Su Si Si Vale Bastante guapo el capítulo O el vídeo de hoy O sea, mucho más Por el momento, relajado En parte Más contemplativo Todo más Visual Más de puzles Pero la parte de El gigante de la búsqueda No me jodas No me jodas Corre Corre, corre, corre Corre, corre Menos mal que del agua no se va No Me recuerda un poco también al Dead Strain Dead Stranding Mejor dicho Un juego que me moló bastante también ¿No? El conocido simulador de andar Y de llevar Paquetes Pero me gustó muchísimo De hecho hace poco Bueno, hace poco Hacía un tiempo Lo volví a jugar en A probar en PC Ojo ¿Quién era el que hablaba? No me he fijado bien Ponía Aya o algo así No estoy seguro Una luz Sí, importante Ojo Y este lugar Y está amaneciendo No pasa toda la noche ¿No? O amaneciendo O atardeciendo No lo sé con seguridad Otro bracero azul Puerta abierta Podemos cruzar por aquí Y a continuar Hay unos cuantos agujeros Aquí hay que activar también otro bracero O apagarlo Y lo que se ha abierto ahora Es esta parte Bastante lineal todo De momento Muy, muy lineal El tema de puzles Obviamente el juego es lineal Porque tiene que ser así Está pensado para ello Pero el tema de los puzles Está siendo demasiado Quizás lineal Por el momento Así que A ver si esto desaparece Sí, pero ¿Pero qué? Obviamente necesitamos pasar por aquí Pero hay algo que Se nos escapa ¿No? Quizás Tengamos que activar esto de nuevo Y poder subir por ahí ¿O...? Esto no se ha activado Por supuesto Por supuesto Vale Y activar ahora Sí, ahora sí Se activa eso Y ya podríamos pasar Creo Vale Sencillo también Lo único que me ha confundido un poco Era la parte de abajo Realmente tenemos que llegar hasta aquí Para Iluminar esto ¿No? ¿O cómo? Tenemos que dar la antorcha Y necesito otra antorcha No me jodas Pero ¿Y ahora cómo vuelvo? O sea, vale Puedo volver Pero Ah, mira, mira, mira Nos ha puesto Vale, vale, vale Digo, eh Que nos ha activado Tengo que hacer otra cosa No, no Se ha puesto el Se ha puesto el puente Bien, bien, bien Vale Pues ahora ya tapamos esto Podemos salir Ok Tenemos que ir ahora Por otra antorcha Antes de cruzar Entendería O no O quizás no Pues no tengo otra antorcha Vale, es verdad Si la antorcha de ahí Me la llevé Por lo tanto no hay ninguna Ok Vale, el problema es que Si yo eso lo apago Si yo eso lo apago Se lía, ¿no? Vamos a probar Porque luego no voy a poder Encenderlo Pero es que no puedo Hacer otra cosa A lo mejor esto Lo que hace Vale Desactivo eso Pero creo ahora Ah, mira Una zonita por aquí A lo mejor he creado También el puente De ahí De la izquierda Puede ser Pero de momento Esta gruta Para pasar Y la antorcha Ahora la tenemos aquí De repente Tío, qué guapo O sea, es como que Esa sombra Hemos sido nosotros Pasándonos la antorcha Puede ser No lo sé La verdad Es una rayada Vale Y ahora Espérate Y ahora el objetivo es Claro, creía que el objetivo Era poner una antorcha Aquí también Pero qué va Es una especie De portal Así que tenemos Que activar Otra vez La llama Esta Y subir Para algo Ahora tenemos Esta parte Y desde aquí No hay otra Ah, vale Sí, aquí está Que no lo veía Vale Y aquí ahora Ya podemos Cruzar Por esta parte Exacto Ulduford Lo que se pierde Se encuentra Dicho Ulduford Me apunta el nombre Vale ¿Puedo volver ahí? La pregunta es ¿Para qué quiero volver ahí? Ya hemos encendido todas Y eso ya está activo Volver al principio Tenemos que llegar hasta ahí Pero para llegar ahí Esto Apagarlo No tiene sentido Que lo apaguemos ¿No? Vale Eso Entiendo que hay que ponerlo Obligatorio Para poder pasar La pregunta es Como paso Por ahí Pero por ahí No he visto Que haya camino Y volver Para atrás Las voces Me han dicho Que no Que no tendría sentido ¿No? Ponerlo aquí No tiene sentido Tampoco Pero claro Yo no tenía Vale Aquí se puede hacer Algo Entiendo que no Entiendo que no Y es que no Perfecto Vale Pues Vamos a volver Entonces Me he tenido que O sea Me he equivocado A lo mejor ya podía pasar Y no lo he visto No lo sé De hecho Ahora no puedo No puedo ir por aquí ¿No? Pero por aquí Sí Ahí arriba Tenemos que El camino está oculto A ver Lo que yo entiendo Es que tengo que revelar Ese camino Para revelar Ese camino Ahora que está ya Todo activo Tendría que Poner Entiendo Espérate A ver Nosotros tenemos que Revelar El camino este De aquí Pero este camino No soy capaz De acceder A él La pregunta es Si esto lo apago Se crea Algo No lo parece Por lo tanto Lo dejo Entendido Bien Y ahora Lo que yo voy Claro Pero es que No puedo apagar Claro Es que A ver Yo estaba pensando Vale Apago esto De aquí Bueno Esto Técnicamente Si que lo puedo apagar Voy a apagarlo Y voy a comprobar Si lo puedo meter Por ese agujero Por ese portal Y que vaya Al otro portal ¿No? Es lo que yo Me estoy medio Imaginando Pero no No sé si es así Realmente No No es así Para nada Es así Ostras Pues ha sido decir Que los Puzzles estos Estaban Eran como todos Muy fáciles Para que este En concreto Se me complique Tengo a lo mejor Que activar El otro Que había Por esa zona Quizás El objetivo Es activar Todos Yo voy a probarlo Tampoco pierdo Mucho Voy a probarlo Voy a ver Si ahora Este Esto se Teletransporta Al otro portal Porque no No entiendo muy bien El funcionamiento Del teleport Este raro No sé si este Va a ir A la otra parte O como No Tampoco podemos Interactuar con esto Así que Pero bueno Si que podemos Si que podemos Nada A lo mejor Podemos salir Por la otra parte Pero que va O sea Yo creo que esta parte Ya da exactamente igual Como si Entendemos Y Apagamos Los Las cosas Estas O sea Como que da igual O sea No afectan En nada O sea Apagar ese Por ejemplo No afectaría En nada A ver Técnicamente Estás cambiando Espérate que por aquí No puedo ir Tengo que ir Por arriba Pero esto No ha cambiado Nada Vale El tema Es que Tiene que estar Aquí La base Ah bueno Claro 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 Espérate Lo que tengo que hacer A lo mejor Es quitar Esto ¿No? No Tampoco Tampoco Tiene sentido Esto lo tengo que poner Porque si no No puedo avanzar A esta otra parte Sin eso Encendido Yo no puedo ir Por aquí Que es el temario Puedo subir No me deja subir Pero bueno Entiendo Que es Por aquí El problema Que tengo Fundamental Vamos Hay un camino abierto Podrá pasar Pero ¿Qué camino abierto? ¿Qué dices? Ahí es donde Tenemos que ir Sí, sí Lo sé Lo que no soy capaz Es de entrar A la caverna Y si yo apago Esto Estoy eliminando El qué A lo mejor Era la chorrada Esta ¿No? Y que no he visto Y tengo que ir Por No Porque esto se quita Ah bueno Claro Y aquí hay una cueva Que no he visto Es que no he visto La cueva Me cago en todo Dando vueltas Para Ay Que coraje De verdad Estaba ya hecho Estaba ya hecho Y he tenido Que volver Hacia atrás Porque no he visto La maldita cueva Es la segunda vez Que me pasa Vale Ahora tenemos Que dar esto Ok ¿Y ahora qué? El camino Te encontrará Vale Y que se ha activado Mira Miro Miro Ah La ha encendido Lo he encendido yo En una de las vueltas Que pegué Pero bueno Lo hemos completado Me ha costado Me ha costado Pero no era complicado El tema es Que estoy ciego Ese es el tema Tío No he visto La maldita cueva Al quitar eso Y al no verla Pues dije No, no Si es que tengo Que pasar por arriba Has creado tu camino Vamos a encontrar Ahora A los Uldufor Tenemos que terminar De caer Y bajar Ella zona Tío Una luz en la oscuridad Una luz en la oscuridad Cuidado aquí Enemigo, ¿no? Estos son los Bueno, bueno Eje ¿A dónde iban? Buen parry Ese Madre mía Los gollums Vale Estos eran más rápidos Au Bien Buena Parada Uy, chaval Vamos a reventarnos Qué rápido Al bloquear También pillamos Lo del espejo Así que guay Vale Estos bichejos Para mí Son más fáciles Realmente Son más rápidos Y no hacen ese Lo que más me cuesta Es cuando El golpe es demasiado lento Y es tan lento Que Que se me hace difícil Joder Ay Hoy sí que había alguien Hoy sí que había alguien Pero es mi Mía Cuidado Cuidado Este es más chungo Este es más chungo Qué mamón Qué mamón Aparta Le da igual Ojo Cuidado Que muero No No Al límite Al límite Más peñita Fuente campeón Vale Eso lo tengo que esquivar Entonces Entiendo Buen esquive O buen bloqueo Ojos por todas partes Yo no los veo La verdad Bueno y ahí hay otra Cárgatelo Cárgatelo Vale Es que eso Como no se haga El parry Bien Buena Buenísimo Ojo Que se han chocado Con la cana Mierda Es que hay O esquivas O bloqueas Bien Mierda Y el otro Son dos Me tomo uno primero Con toda la nube Voy a utilizar más El espejito Estoy a los bocados No Lo había esquivado Creo Para atrás Vaya tela Pero eso Pero eso no son Los Uldufores ¿No? O si Por ejemplo Por ejemplo Tú no te puedes agachar ¿No? Entonces Cuando pasas Por una cueva Directamente El personaje Se agacha Ahora bien Nosotros No podemos saltar O trepar Por así decirlo Pero cuando vemos Un saliente Tengo que darle A la F ¿Por qué no? Al igual que Lo de la cueva Al avanzar Directamente Ya te Ya te subes O ya bajas Por el saliente ¿No? Verás La espada Pero ¿Cómo le vas a dar la espada amiga? Senua No We know What to do We are protecting You are protecting Don't get Don't get Don't get What are you going to do now? Sacrifices Must have meaning She has given away That which makes her strong Her protector Her avenger The thing she grips tight When darkness Overwhelms her What is a warrior Without her sword What is she now? She must forge A new path Defenseless Against the dead ones The armor has fallen away Eh Pues sin defensa Completamente Eh Buenos días Vale Y no puedo Si si que Vale Ahora si hay sigilo Pero el de la izquierda ¿Dónde se ha ido? No te separes de la luz Que luz Que luz No no estoy Estoy muertísima ¿Cómo? ¿Es porque tenía que estar en la luz? Y he estado en la parte de la oscuridad No lo he entendido No lo he entendido No lo he entendido No te separes de la luz ¿Pero qué luz? No, yo me he quedado quieta Porque digo Vale, no me ven Pero aquí ahora No sé, no sé No le veo sentido esto ¿Lo ves? Y aquí lo de la luz ¿Qué luz? O sea, es como que Tenemos que ir rápido Por la iluminación esta Muévete, muévete, muévete Vale Es lo que estoy entendiendo Pero es muy raro Porque no tiene sentido A ver, que no tiene sentido nada Obviamente, ¿no? Pero dentro del lore este De sin sentido que tiene el juego Esto de la luz Es como que no le veo tanto Sentido, por así decirlo Si hubiese rayos de luz De luz saliendo Vale, entre las piedras y tal Porque ha amanecido Y entonces se le vería ¿Qué luz olfatea? Pues el olfato lo tiene mal No sé No, no me ha convencido Esta parte De sigilo Que es como Los notas huyen Como de las lucecitas estas Pero las lucecitas estas No las entiendo, ¿sabes? No entiendo Por qué se crean Los brilli brilli Hasta lo mejor Es algo que existe En la vida real Pero Me ve que están como Huyendo de esa luz Vale, aquí Aquí mal, ¿no? Claro, aquí mal Se ha ido de repente Se ha ido de repente Las lucecitas Venga Vamos de nuevo Por la derecha parece que hay una parte Pero era por la izquierda Y me he ido hacia delante Y cuando me he dado cuenta Ya era demasiado tarde Por la derecha Sí Y por aquí Se crean más Sí A ver Aquí hay lucecitas No temo Y siga viendo más Pues ya está Escapamos Bueno, espérate Que se cae la chiquilla Se der y tanto que vaya los personajillos los cavernícolas el problema es que ahora no tenemos ni espada ni antorcha ni nada, la antorcha nos da más igual ahora pero la espada y si, piedra flotando hacia el cielo hay zonas, esto existe de verdad hay zonas ingrávidas, no, no en la tierra o si no, no eso ya es de las series y pelis no sale ahora el típico enemigo ojo, están cerca no, la verdad es que no escucho nada la última prueba aquí está de nuevo el coleguita tengo que ir para allá vamos a ver que tal hago la prueba esta en esta ocasión de momento no hay wow bueno, diría que de momento no hay pérdida y esta roca la colocamos ¿qué pasa con la roca? bueno, la roca la hemos elevado ¿no? porque de eso va y ahora la roca está aquí abajo vale, el problema es que esto tiene que estar arriba para poder entrar a esa parte vale a ver, de momento vamos a bajarlo vale, de momento bajado ahora, ¿podemos avanzar por aquí? sí y aquí podemos hacer algo no por tanto algo tiene que pasar algo tiene que haber aquí vale, creo que tengo que bajar entonces el pedrusco ese y por aquí tampoco puedo ir o sea que esto es obligatorio esto es obligatorio y ah, y el otro no está ahora ¿cojones? aquí no puedo ir ah, vale ahí hay otro otra gota de esas o sea, entiendo que así pero claro ahora no puedo quitarlo y por aquí se tiene que ir pero de la otra zona joder pero no encuentro y por aquí las piedras estas me lo tapan todo qué graciosas las piedrecitas qué graciosas vale, vamos a ir continuando lo que pasa que tendremos que ir activando y desactivando vale, ahora está otra vez la cosa esta no, no vale, no está puedo activar esto y qué es lo que cambia cambia la parte esta no cambia eso de ahí pues vamos a ver si desde ahí al levantar esta roca ya puedo ver la parte central exacto vale, vale, vale pues lo he entendido lo he entendido lo he entendido vale, está guay diferentes mecánicas vale, y ahora tengo que bajar creo bueno, voy a bajar esto de nuevo y ahora ya puedo levantar la roca o la entrada directamente toda la brujería madre mía y ya lo tendríamos ya tendríamos el pase pues otras mecánicas diferentes también está chulo vámonos y ya técnicamente deberíamos poder cruzar ahí está como hemos invertido la puerta ahora ya pues está abierta muy guay muy muy guay sí señor me molaría que esto diese un una vuelta más un paso más pero tiene pinta de que no pero tiene pinta de que no no al final las voces se unirán en una sola tiene pinta muerto para siempre a ver su bondad, de momento Torgues que es el tío este que le hemos metido un hachazo en la pierna y que en parte nos ha salvado de la giganta es como que ahora por como nos ha salvado pues vemos su bondad pero entiendo que no nos hemos enamorado a ver si es verdad, a ver si están aquí hemos llegado a la zona, objetivo pero nunca es tan sencillo en el agua vos ¿final o algo así? te conozco loca, del tirón eso fue en el primer juego ¿estás listo para lo que se encuentran aquí? lo que se encuentran lo que se encuentran lo que si es todo por nada? ¿qué es eso? lo que están esperando hay que se encuentran ahi Tócalo y siente No, 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 no Se refiere a los dos colegas que tenemos aquí al lado, ¿no? O sea, al Thor West y al Far Green ¿Y ahora qué vemos? Hemos caído todavía más profundo La conocerás por su nombre Al menos hemos recuperado algo, una antorchita Vale, pues creo que es el momento perfecto para dejarlo justo aquí Durante los primeros días de aire ¿Por qué no van a contar? El sol y el mar les ofrecían su abundancia Habían encontrado un lugar donde descansar Pero sí, creo que es el momento de dejarlo justo por aquí Espero que os haya molado La verdad que ha sido un capítulo un poquito más relajado Un poquito menos intenso en cuanto a combate Pero ha habido combate Ha habido mecánicas de puzles diferentes En alguna me he atascado un poquito más Pero bueno, espero haberme acordado De poner la barra de tiempo ahí abajo Para los momentos de fail Pues que os lo podáis pasar Y que sea un poquito todo más ameno Ya veis que es un juego bastante Bueno, contemplativo, ¿no? De estar escuchando De ir lineal De una aventura así más No está enfocado ni en los puzles Ni en el combate Toca los puzles Y toca el combate Pero de forma muy simple Y como el anterior juego Pero bueno Con algunas mecánicas un pelín diferentes En concreto En esta segunda parte Y desarrollando aún más pues la historia Que es como lo principal Así que nada Espero que os haya gustado Recordad dejar un buen like Para más Para más vídeos, comentarios y demás Y nada Nos vemos en el próximo Un saludo Y hasta más ver Adiós